A pesar de vivir en un hermoso palacio y de estar rodeado de toda clase de lujos. La lectura no solo es aprendizaje, también es entretenimiento y diversión. Debemos aplicar lectura todos los días. A mí me gusta leer porque es una experiencia muy linda. Cada libro nos deja una enseñanza. Desde el mes de agosto, 560 mil estudiantes de Colombia participaron en las maratones de lectura del programa Leer es mi cuento. Juan Esteban Aristizábal Salinas es uno de ellos. Estoy muy contenta porque el ministerio me regaló este libro que se llama Don Quijote de la Mancha. Estos pequeños y jóvenes leyeron más de 300 mil libros en las maratones de lectura 2016. Estrategia que permitió que los colegios realizaran actividades de lectura por una hora diaria durante dos meses. El libro me lleva a otra dimensión y yo sé que si sigo así voy a mejorar y voy a ser alguien en la sociedad. En el portal de Colombia Aprende se desarrolló una plataforma tecnológica donde los docentes registraban los cuentos que más leían, los cursos que más leían y la cantidad. Es así como supimos que siempre empezó a puntear muy alto el colegio Los Pinos y por supuesto la Plata Huila y nada más y nada menos que la gente del colegio de Cúcuta, el Francisco José de Caldas. Es un orgullo para mí representar a mi institución en un concurso de estos tan bonito. A los de Europa y también a los de Cúcuta, a todos los de Colombia, les agradezco que quedamos en tercer lugar entre toda Colombia. Crecimos, aprendimos, jugamos, lloramos, miramos muchos libros que realmente no los habíamos conocido. Los estudiantes finalistas que hoy nos acompañan son dignos representantes de los 560 mil estudiantes que participaron en las maratones de lectura 2016. Solo tres de ellos serán los ganadores de un tour literario por Europa, España, Portugal y Francia. Haber ganado y yo estar entre los cinco mejores niños, pues yo me siento muy feliz, así uno pierda o gane. Leer y escribir es el cuento de la generación de la paz y ese es un compromiso que todos nuestros estudiantes están asumiendo con responsabilidad.